Buen día a todas y todos. Saludo con mucho gusto al coordinador de la región quinta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en su sección número trece, Ricardo Isaías Morales. Buen día. Al secretario general de la misma, Raúl Espinosa Alonso, a la presidenta del comité organizador, Claudia Jacobo Hernández, y por supuesto a nuestro denegado de educación de la región, Rito Vargas Varela. Y al resto de las personalidades que hoy nos acompañan, hago por dios las palabras del maestro de ceremonias. Para mí es un honor poder ser parte de estas jornadas deportivas, artísticas y culturales del CENTE en su etapa municipal. No cabe duda que el talento que existe, no solo en nuestra ciudad, sino en todos los municipios que nos rodean, es innegable. Y hablando de nuestros vecinos, por supuesto agradezco la participación y la existencia de los representantes de los municipios de Comunfort, Cortazar, Juventino Rosas y Villagrán. Saben que esta es su casa y como siempre son y serán bienvenidos. Hoy más que nunca, la unidad, el trabajo en equipo y las ganas de construir una sociedad dependen de todos y cada uno de nosotros. Como siempre lo he dicho, la educación es la clave del cambio y la evolución de esta y de todas las sociedades. En sus manos está la responsabilidad de trabajar con vocación de servicio, siempre teniendo como finalidad la garantía de un futuro y un mañana mejor. Nuestra ciudad es grandeza y escenario donde se han vivido historias que han cambiado y han transformado a México. No solo por lo hecho, sino por los retos que enfrentamos hoy. Y es que debemos seguir uniendo corazones y cerrando filas. La niñez y la juventud son nuestros principales motores. Y desde la administración que hoy tengo la dicha de encabezar, les digo, seguiremos trabajando para garantizar ese bien común que todos queremos. Como dicen por ahí, es momento de ser protagonistas activos del cambio y no solamente espectadores críticos. Es momento de ser activistas y luchar por todas las causas que merecen la pena. Es momento de unir fuerzas para devolver a nuestra ciudad, Estado y a nuestro país la paz, la unidad y la calidez que nos caracteriza más allá de nuestras fronteras. No me quiero extender demasiado, solo quiero agradecer su presencia y su labor de todos los días con esta herramienta fundamental para nuestro desarrollo que es la educación. Gracias por seguir dando su mejor esfuerzo, porque ustedes son los agentes de cambio que requerimos y que sabemos que los frutos de un buen trabajo siempre llegan multiplicados. Felices jornadas y enhorabuena. Muchas gracias.